El dinero y la fama es el de Colima, es el que pide puertas del señor. Aquí está el hombre, señor Macumbia, mi hijo, es la primera, el de la puerta y la puerta. ¡Aúdate que se cae, muchacho! ¡Aváñese, hijo! ¡Escalete, dale, no! ¡Escalcito, es el de Colima, es el que pelea, es el que sufre y es el que se cae! ¡Suscríbete al canal!